Sir Isaac Newton es considerado uno de los grandes científicos de la historia. Sus ideas sobre el movimiento influenciaron todas las áreas de la física, convirtiéndolo en un ejemplo a seguir para otros pensadores. Aún así, Newton era un hombre misterioso para la percepción pública, un alquimista en secreto y un hereje que arriesgó su vida para escribir sobre las fallas de la iglesia anglicana. Esta semana en Biographics vamos a descubrir al verdadero Isaac Newton. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en Woodstrop by Colterworth, una pequeña ciudad en el condado de Lincolnshire, Inglaterra. Fue un bebé prematuro, tan pequeño que según su madre habría cabido en una jarra. El doctor que atendió el parto incluso dijo que no pensaba que le iba a vivir más de una semana. El padre de Newton, quien también se llamaba Isaac, había muerto tres meses antes de que el niño naciera. Había sido un granjero muy trabajador y su esposa Hannah quedó viuda con una buena pensión. Los siguientes tres años, Hannah crió sola al pequeño Isaac. Entonces, en 1646, se casó de nuevo y se convirtió en la señora de Barnabas Smith. La relación entre el pequeño Isaac y su padrastro fue difícil, y el niño pasaba gran parte de su tiempo bajo el cuidado de su abuela. Hannah y Barnabas tuvieron tres hijos juntos, Benjamin, Mary y Hannah. Parecía que Isaac tenía una buena relación con sus medios hermanos, aunque la relación con su madre era intensa, por decirlo menos. Cuando tenía 19 años, Isaac escribió una lista de pecados de los que se quería arrepentir. Uno de ellos era haber amenazado con quemar la casa de la familia con su madre y su padrastro adentro. Isaac iba esporádicamente a la escuela de la aldea, pero no pudo comenzar sus estudios escolares hasta los 12 años, cuando entró en la escuela King en Grantham, Inglaterra. Al principio mostraba poco interés en sus estudios y sacaba malas calificaciones en todas las materias. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba experimentando un cambio de actitud muy abrupto, y de repente decidió tomarse muy en serio la escuela. Cuando tenía 17 años, el padrastro Isaac murió. Su madre, quien buscó explotar el potencial de su hijo mayor como cabeza de familia, intentó convertirlo en granjero. Pero Isaac no tenía ninguna intención de ser granjero, de hecho detestaba el solo hecho de pensar que iba a pasar el resto de su vida en el campo. Por fortuna, luego de unos meses, el director de la escuela King intercedió por el bienestar de Isaac al convencer a Hannah de que él estaría mucho mejor con ellos. Isaac había sufrido de bullying por parte de otros estudiantes y escogió responder a esto de una forma académica. Así que Isaac consiguió excelentes calificaciones durante todos sus estudios. Era el mejor estudiante de la promoción de 1660 y demostró una gran aptitud en todas las materias. En junio de 1661, Isaac comenzó a estudiar en la Trinity College de la Universidad de Cambridge. Trabajó incluso en horarios extracurriculares para poder pagar sus estudios sirviendo comida y haciendo diligencias para los profesores. El chico de 18 años había entrado a Trinity con la meta de convertirse en un ministro de la iglesia anglicana. Sin embargo, muy poco después del primer año, él cambió de opinión. No está claro por qué decidió no seguir con su vida en la iglesia, pero por lo que sabemos en sus últimos escritos, él mostraba creencias que no tenían nada que ver con la iglesia anglicana. La base de la educación que recibió Newton en la Trinity College se basaba en las enseñanzas aristóteles. Estaba fascinado con estas ideas, pero cuestionaba que muchos de los conceptos no estaban basados en evidencias, sino en las inferencias e ideas de un gran filósofo. Newton se concentró intensamente en las ciencias naturales y la filosofía. Leyó los trabajos de grandes pensadores como Descartes, Kepler y Galileo. Isaac estudiaba mucho fuera del salón de clase, ya que la academia no tomaba en cuenta las visiones científicas de estos hombres. Newton empezó a absorber ideas teóricas y científicas de donde pudiese obtenerlas, siempre y cuando fuesen comprobables bajo métodos empíricos. Las llevaba a la pizarra y las debatía con sus profesores y otros estudiantes. En 1662, Newton llenó las páginas de un cuaderno con una lista de 45 cosas que quería estudiar, y todas estaban relacionadas con la física. Pero como muchos hicieron antes que él, Newton no solo formulaba preguntas, sino que se propuso a contestarlas. Así comenzó a llevar a cabo experimentos para encontrar las respuestas que él estaba buscando. El año siguiente, sin embargo, el enfoque de Newton se desvió de su lista de preguntas relacionadas con la física. Él quedó encantado con los trabajos de René Descartes, y esto lo llevó a un estudio más profundo de las matemáticas. Descartes aplicaba la doctrina árabe del álgebra a la geometría, y lo llamó geometría algebraica. Newton se graduó de la Trinity College en agosto de 1665. No obtuvo las calificaciones increíbles que su talento merecía, pero probablemente era por pasar mucho tiempo en sus estudios personales. En esos tiempos, la peste bubónica estaba destrozando toda Europa. En Londres, una de cada cuatro personas se moría, y las universidades cerraban para evitar que la enfermedad se expandiese todavía más. Esto retrasó la educación formal continua de Newton, pero él supo muy bien cómo seguir aprovechando su tiempo. Los próximos dos años, Isaac se concentró en sus estudios desde casa. Sus principales áreas de interés eran el cálculo, el movimiento de la luna y la óptica. Ahora tenía tiempo para reflexionar sobre el conocimiento que obtuvo en Cambridge, y relacionarlo con el mundo a su alrededor. Esto le hizo formular más preguntas, siendo tres las fundamentales. ¿Por qué las cosas siempre caen? ¿Por qué la luna no cae sobre la tierra? ¿Y por qué los planetas se mantienen en órbita? Newton estaba convencido de que las matemáticas lo iban a ayudar a contestar estas preguntas, y desarrolló una nueva fórmula matemática que llamó fluxiones, que es hoy día una de las bases del cálculo. También escribió sobre este periodo de su vida diciendo lo siguiente. En ese momento estaba en la mejor etapa para inventar, y ahora las matemáticas y la filosofía me importaban más que nunca. Newton volvió a Cambridge en verano de 1667, y se había convertido en un joven de 23 años bien peculiar. Un chico solitario, sin amigos, que disfrutaba pasar horas y horas con sus libros y pensamientos. Era descrito como un introvertido poco sociable, y muchos de sus colegas no tenían idea de que Newton estaba comenzando a desarrollar una nueva comprensión de los movimientos planetarios. Eventualmente consiguió una posición como profesor en la universidad, y estuvo a cargo de puestos prestigiosos durante varios años. En 1669, Isaac publicó su primer texto, que llamó Análisis de Series Infinitas. Era una investigación de ecuaciones cúbicas y curvas en tres dimensiones, que fue muy bien recibido en toda la comunidad científica. Como un miembro de Cambridge, se esperaba que Newton se ordenara como sacerdote de la iglesia anglicana. Pero su desacuerdo con las doctrinas de Trinity mantuvo esto en espera. Cuando fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas, pues sus superiores lo presionaron todavía más para que se ordenara. Sin embargo, él consiguió deshacerse de la petición y aún así obtuvo el ascenso. Ya con 27 años, Newton estaba en uno de los cargos más prestigiosos del mundo matemático. Como profesor lucasiano, sus deberes eran dar lecciones de matemática y crear copias de sus notas para la biblioteca universitaria, tarea que muy rara vez completaba. Comenzó dando lecciones sobre óptica, que es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz. Y usó sus notas como base para su nuevo libro Optics. Su trabajo en óptica concentró a Newton en mejorar el proyecto de un telescopio de refracción. El problema que enfrentaba en ese entonces era cómo hacer que los colores de la luz se concentraran en un mismo punto del lente. Y fue un problema que en verdad Newton fracasó intentando resolver. Así que simplemente se dedicó a atender el tema del telescopio reflector. En 1668, Newton terminó lo que se denominó el primer telescopio reflector operacional, siguiendo el trabajo del matemático escocés James Gregory. Utilizó este telescopio para ver el cielo nocturno donde hasta era capaz de observar las cuatro lunas del planeta Júpiter. Ya para 1671, Newton fue nominado como miembro de la Sociedad Real Británica. Y para dar apoyo a su propuesta de ingreso, él escribió una carta sobre la naturaleza de la luz que leyeron en la próxima reunión de la sociedad. La carta causó sentimientos encontrados, ya que algunos le dieron el visto bueno, pero otros opusieron totalmente a ella. Al final, Newton sí fue admitido en la Sociedad Real en 1672, lo que le dio un puesto en la legítima comunidad científica del país. Hasta entonces había trabajado aislado, pero ahora estaba hombro con hombro entre los científicos más destacados del mundo. Pronto Isaac se volvió rival de uno de los miembros más respetados de la Sociedad Real. Su nombre era Robert Hooke, y era el curador de experimentos de la sociedad. Muy distinto del tranquilo y reservado Newton, Hooke era ruidoso y extrovertido. Se oponía a los escritos de Newton sobre la naturaleza de la luz, ya que iban en contra del conocimiento convencional del momento. Por un periodo de cuatro años, Hooke escribió diez textos oponiéndose a las ideas de Isaac Newton, y Newton contestaba a cada una de ellas. Newton odiaba la competencia constante en la que se encontraba y el hecho de ser miembro de la sociedad real. Así que luego de 15 meses, simplemente renunció a la organización. El secretario de la sociedad, Henry Oldenburg, le suplicó que se quedara, asegurándole que era muy respetado en el lugar. Pero Newton se mantuvo alejado de la sociedad por los próximos años. Para 1675, la negativa de Newton de tomar los votos anglicanos se estaba convirtiendo en un verdadero problema. Era un tema de conversación incómodo para la universidad. Al ver que podía perder su trabajo, él pidió ayuda a su mentor y ex profesor lucasiano Isaac Barrow. Barrow le sugirió que le escribiera una carta al rey Carlos II, y le pidiera una dispensación especial que le permitiera continuar con su trabajo sin tener que tomar los votos. En líneas generales, Newton no estaba contento con la forma en que la iglesia anglicana había evolucionado. Según él, había adoptado muchos de los rasgos de la iglesia católica a los que él se oponía. Pero el problema mayor era con la doctrina de Trinity, o de la Trinidad. Al no le convencía la idea de que Dios y Jesús eran lo mismo. En marzo de 1675, Newton viajó a Londres para introducir su dispensación especial. Y para su sorpresa y alivio, se la concedieron sin ningún problema. De hecho, en el futuro, el rey eliminó el requisito de tener que tomar los votos religiosos para los puestos de profesor lucasiano. Años más tarde, en noviembre de 1680, un cometa brillante apareció en el cielo sobre Inglaterra. Los científicos más importantes lo documentaron, incluyendo a Newton y un nuevo miembro de la sociedad real, llamado Edmund Halley. En 1684, ambos hombres se reunieron para discutir la forma de la órbita de los planetas. Halley estaba impresionado con las ideas de Newton y lo convenció de que presentara su trabajo por escrito a la sociedad real. Por los siguientes 18 meses, Newton se concentró en la producción de su obra maestra, que llamó Principia Matemática. Se concentró tanto en esta que a veces dejaba de comer o de dormir. Recopiló los resultados de 20 años de estudios, observaciones y reflexiones sobre la naturaleza en tres volúmenes. Propuso una serie de definiciones innovadoras en las que destacaban sus ideas sobre el mundo natural. Estamos hablando de definiciones que todavía se usan hoy día, como inercia, materia, masa y movimiento. Con las bases ya establecidas, presentó entonces sus tres leyes de movimiento. La ley de la inercia, la ley de la aceleración y la ley de acción y reacción. A su vez, estas lo llevaron a su idea más revolucionaria, la ley de gravedad universal. Esta ley de la gravedad se basó en la enseñanza de Aristóteles de hace 2000 años, que dice que la Tierra opera bajo una serie de reglas, mientras que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas siguen otras reglas diferentes. De acuerdo con Newton, había una ley que gobernaba sobre el movimiento de todo lo que conforma el universo. El principio se presentó ante la sociedad real en 1686, y Robert Hooke acusó inmediatamente a Newton de haber copiado sus ideas. Pero a pesar de ello, el volumen fue muy bien recibido, y un año después de su publicación, se convirtió en una obra maestra. La ley de gravedad universal fue aceptada como un descubrimiento que explica gran parte del mundo físico, desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de las mareas. Y aunque hubo una muy buena reacción al principio matemática, las ideas de Newton no se iban a incorporar formalmente en la universidad hasta 50 años después. Mientras era estudiante en Cambridge, Newton tuvo su primer contacto con la alquimia. Esto es una doctrina protocientífica que tiene sus orígenes en las lecciones de Aristóteles, donde se enseñaba que toda la materia estaba compuesta de cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Entre muchas otras cosas, la alquimia plantea que bajo la manipulación y el ajuste de las proporciones de cualquiera de estos cuatro componentes, una cosa puede transformarse en la otra, e incluso se puede crear un quinto elemento que contenga la potencia de estos cuatro. Aristóteles también señaló que cada elemento estaba conectado a una emoción humana o una característica natural. Y Newton estaba fascinado con estos conceptos, aunque sonaran muy extraños o fuera de la manera racional en la que él desarrollaba sus ideas científicas. Él los veía como una forma de estudiar la naturaleza. Desde entonces empezó a llevar una doble vida, en la que se mostraba como un gran pensador lógico y científico, y al mismo tiempo se dedicaba a experimentos alquimistas poco ortodoxos y con toques místicos donde nadie pudiese verlo. Asimismo empezó a desarrollar muchas opiniones religiosas que no encajaban con lo común. A partir de 1669, Newton construyó una extensa biblioteca de libros relacionados con la alquimia. Estaba obsesionado con encontrar la verdad universal del mundo y vio en la alquimia un medio para alcanzar esto. Así que escribió miles de notas sobre la materia y condujo cientos de experimentos. Finalmente logró concentrar la información en un texto que llamó Clavis. A su vez, Newton tenía un interés profundo y permanente por la religión y llegó a escribir muchos textos sobre el tema, pero fueron pocos los que vio publicados en su vida. Con su conocimiento del hebreo y un análisis cuidadoso de las escrituras bíblicas, él consideraba que el cristianismo moderno no seguía verdaderamente el modelo fijado por Jesucristo. Newton no estaba de acuerdo desde el principio con la doctrina de la Santísima Trinidad y en este tiempo, creer este tipo de cosas era un acto de herejía que podía significar la cárcel o algún tipo de penalización. Incluso si solo lo escribía y no publicara nada, él podía poner su carrera o incluso su vida en riesgo. Un siglo después de su muerte se publicaron dos trabajos muy importantes de interpretación de su parte. Uno se llamaba Observaciones de las profecías de Daniel y el Apocalipsis por San Juan y el otro La cronología corregida de los reinos antiguos. A Newton le fascinaba el tema del Templo de Salomón porque creía que este edificio era un paradigma para el universo y una suerte de patrón para el futuro de la especie humana. Él creía que la arquitectura del Templo contenía secretos que podían resolver los misterios del universo e incluso revelar una profecía bíblica en el futuro. Él llegó incluso a hacer predicciones sobre el fin de la Iglesia Católica, el retorno de Cristo y el Día del Juicio. En 1687 Newton se vio envuelto en un conflicto entre el rey Jacobo II y la Universidad de Cambridge, pues un monje benedictino estaba solicitando recibir el título de maestro sin hacer el juramento de lealtad a la Iglesia Anglicana. El monje apeló al rey que decretó que la universidad debía admitir al hombre sin necesidad del juramento. Pero Newton esta vez defendió a la universidad. Incluso lo nombraron como representante del caso en una sesión del comité en Westminster. Sus argumentos al parecer fueron bastante persuasivos y convincentes, pues el monje no fue aceptado para recibir el título. En enero de 1689 Newton fue electo para un cargo público como representante de la universidad en el parlamento. Con este nuevo puesto vino también un cambio de personalidad, ya que Newton pasó de ser un académico callado y solitario, a ser una figura pública más amigable y sociable. En 1690 Newton pasó por un periodo de depresión y agotamiento mental, que supuestamente fue producto del virus de la influenza. Pero poco después logró recuperarse y empezó a estudiar y enfocarse en el comportamiento de la órbita lunar durante toda la década. Su trabajo requería que le entregaran lecturas astronómicas del primer astrónomo real, John Flamstead. Pero ambos no se llevaban nada bien, pues habían peleado desde el principio, así que la relación no pudo desarrollarse, y esto significó que no pudo completar su investigación sobre los ciclos lunares. Para 1696 Newton buscó un trabajo que pagara mejor en el servicio público, por lo que se le otorgó el puesto de guardián de la casa de la moneda real, o Royal Mint. El trabajo requería que se mudara a Londres, donde vivió hasta el día de su muerte. Allí supervisaba la creación de monedas con plata y oro viejo, y también establecía el peso y la composición de las monedas. Así le dio a la moneda británica un grado de exactitud como nunca antes se había visto. Después de tres años en el trabajo lo promovieron al cargo de maestro. El trabajo pagaba cerca de 1500 libras esterlinas al año, que era bastante dinero para esa época. En 1703 Newton ahora era uno de los científicos más famosos del reino, e incluso llegó a la presidencia de la sociedad real. Y se mantuvo en este cargo hasta el día de su muerte. En 1705 recibió el título de caballero por parte de la reina Ana. Sin embargo, su nombramiento se vio retrasado dentro de la comunidad científica debido a una disputa que tuvo con el matemático alemán Gottfried Leibniz, sobre quién debería tener el crédito por haber inventado el cálculo. A pesar de que Newton desarrolló primero los conceptos básicos del cálculo, Leibniz había publicado sus escritos en la materia antes que Newton. Este asunto dividió a los mejores científicos del momento. Durante las últimas dos décadas de su vida, Newton pasó una gran cantidad de tiempo revisando su obra más famosa, Principia Matemática. Se publicó así una segunda edición en 1713 y una tercera versión final en 1726. También aumentó su pasión por los estudios de la Biblia y pasaba días enteros haciendo notas de la historia de los antiguos hebreos. Parece evidente que a Newton le interesaba asegurar que su legado iba a permanecer vivo más allá de su muerte. Llegó a posar para varios retratos y esculturas. Sin embargo, él se expresaba con humildad cuando decía cosas como la siguiente, No sé qué parezco para el mundo, pero me veo a mí mismo como un niño jugando en la playa, que a veces se divierte cuando encuentra un guijarro suave o una concha más bonita que las otras, mientras que el gran océano de la verdad se extiende con todo su misterio frente a mí. Newton pasó los últimos años de su vida con su sobrina Catherine Barton Conduit y su esposo. A los 70 años comenzó a sufrir problemas respiratorios, lo que hizo necesario que se tuviera que mudar de Londres a Kensington, pues ahí el aire era mucho más fresco. En 1725, a la edad de 82 años, cayó en cama debido a problemas pulmonares severos. Los ataques de tos eran constantes y sufría de incontinencia. Para principios de 1727 parecía que se había recuperado un poco, hasta se sentía lo suficientemente bien como para haber presidido una reunión de la Sociedad Real el 28 de febrero. Pero este esfuerzo ya era demasiado para él y regresó a casa para mantener reposo absoluto. A principios de marzo, sus doctores le encontraron una piedra en sus riñones. Su condición simplemente empeoró poco a poco a lo largo de ese mes y finalmente murió en las primeras horas del 31 de marzo de 1727. Se le otorgó a Newton el gran honor de ser sepultado en la abadía de Westminster. Su funeral fue el más grande que jamás se ha realizado en Inglaterra para un filósofo de la naturaleza. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este video. No olvides por favor darle me gusta y suscribirte. También te recuerdo que estamos subiendo videos todas las semanas, así que también te recomiendo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Muchas gracias por vernos.